Colocolinas, Colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, el matinal de los Colocolinos. 8 con 32 minutos de este 30 de marzo, luego de la eliminación de Chile del Mundial de Qatar. Decir que Chile quedó eliminado ayer. No sé, no tiene mucho sentido, se veía venir, se sabía que esto podía pasar y la roja no estará en el Mundial. Mientras tanto, Colocolo se confirmó, algo adelantábamos ayer, el partido se jugará mañana en el Estadio Monumental a las 19 horas ante Unión La Calera, como dice el GSE y ahora a lo nuestro. Colocolo abre una nueva fecha este jueves, será ante Unión La Calera y acá comienzan a surgir las primeras interrogantes. ¿Cuál será el equipo que debe utilizar Gustavo Quinteros? Y es difícil llegar al once. ¿Por qué? Porque no han trabajado todos los futbolistas en el Estadio Monumental, porque queda un día para el partido. Hoy se van a reincorporar los seleccionados, lo de Gabriel Costa en más lento porque va a depender de las combinaciones. No sé si ya pudo arribar el país, pero además llegando a Chile tiene que someterse al examen PCR, esperar los resultados y recién ahí poder sumarse a la dinámica de Colocolo, a los trabajos. Por ende, hoy no va a ser trabajo probablemente con sus compañeros. Sí podrían reintegrarse Gabriel Suazo, Brian Cortés y Esteban Pavés, todos con realidades distintas. Ya las hablaremos, pero probablemente un trabajo regenerativo, no sé si le lleno al trabajo futbolístico. Y desde acá les lanzo la pregunta. Porque lo primero, a ver, hablando de las realidades de estos tres futbolistas, Brian Cortés jugó y vaya que jugó, vaya que jugó, gran nivel nuevamente de Brian Cortés, ratificando el gran portero que es, el gran momento que vive. Lo hizo muy bien, fue el mejor de Chile para mí, sin dudas, en el partido ante Uruguay. Gabriel Suazo, perdón, y termino, me parece que Brian Cortés no tendría problemas de jugar mañana, de ser de la partida, de ser titular. Es más, creo que lo va a ser. Ya está el antecedente cuando jugó Chile con Colombia, jugó en la portería en la selección chilena de titular, y al día siguiente, ni siquiera con un día entremedio de descanso, al día siguiente, fue titular en Colo Colo. Así es que me parece que Brian Cortés va a jugar. Distinta en la situación de Gabriel Suazo, que jugó el partido ayer, lo hizo de manera correcta, tuvo mucho desgaste físico, en un momento lo fue a ver el cuerpo médico, recordemos que él había terminado con una molestia ante palestino, y si llega a entrenar hoy va a ser un trabajo más bien regenerativo. Y por último, Esteban Pávez, quien no jugó, no se vistió, y probablemente va a ser titular. Por eso digo, las realidades son muy distintas entre Brian Cortés, Gabriel Suazo y Esteban Pávez. Siendo la más compleja, la de Gabriel Suazo. La pregunta es la siguiente, algo obvia. ¿Debe jugar Gabriel Suazo mañana ante la calera? Voy a leer sus respuestas. Espero sus comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, para que hablemos ya y empecemos a meternos en este partido de Colo Colo tan importante ante unión la calera. ¿Debe jugar? ¿Debe jugar Gabriel Suazo mañana ante la calera? Los voy a estar leyendo. Mientras actualizo las redes sociales para leer sus comentarios. Voy ingresando a Facebook. Ya me estoy viendo y los estoy leyendo. Andrés Fuertes, saludos desde Concepción. Vamos Colo Colo, nos dice. Jorge Sepúlveda, buenos días, Capitán. Saludos desde Montepatria, cuarta región. Andrés Romero. Hay cambios, mijo. Carabalí, Jason y Zavala. No ha parado un equipo Gustavo Quinteros. Probablemente, o sea, obviamente el que ha trabajado estos días es Carabalí, pero a mí me parece que va a jugar Brian Cortés. Ya vamos a hablar de la situación de Jason y Óscar Opaso. Y lo de Zavala, ¿con quién está disputando un puesto? Confirmación. No hay de lo que va a pasar mañana con la Eucena titular. Emilio José Benegas. Qué buen título. Ahora a lo más importante. Colo Colo. Buenos días a todos los salvos de corazón. Germán Villa. Buenos días, pueblo colocolino. Cortés, una máquina. Y Suazo aportó muy bien a la selección. Ambos crecen. Eso es súper importante. Con este tipo de partidos van creciendo futbolísticamente. Mauricio Ávila Berrío. Buen día, Edson. Y Miguel, vamos Cacique por Calera a quedar punteros y poner presión a Cobresal. Qué buen punto este. Cuando aparezca por acá Miguelito, vamos a repasar la fecha del fútbol chileno. Cómo se va a jugar este fin de semana y cómo está la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque, como bien dice Mauricio, de ganar Colo Colo quedará puntero. Al menos por unos días. Andrés Fuentes. No debería jugar. Ya. Aquí está la primera respuesta. Gadián Flores. Sí, de más. Dice. Patricio Antón. Me gustaría darle descanso a Brian y ver en el arco a Carabalí. Sería un voto de confianza para nuestro arquero suplente. Cristian King Torres. Mejor que descanse el capital y llegue en óptimas condiciones para la Copa Libertadores. Carlos Romero. Ante la calera no creo. Mejor guardarlo para el próximo partido. Ayer tuvo mucho desgaste físico. Absolutamente. Yo estoy de acuerdo. Paulo Valdés. Paulo Chamaco Valdés, como dice. Paulo es el hijo de Chamaco Valdés. Así que un saludo para él que nos sigue atentamente. Le tiró su palito a Milad ayer con la gestión. Claramente el principal responsable de lo que pasa en el fútbol chileno. Principal junto al Consejo Presidente, a la Sociedad Anónima, a quienes dirigen la orgánica del fútbol chileno. Dice. Hola Edson. Para mí que descanse y se recupere bien porque se vendrán partidos muy complicados. Mauricio Ávila Berríos deben dar descanso. Hay más jugadores. Rojas por Suazo y Zavala por Costa. María Angélica Pitilla. Además que sí, debe jugar. Da todo. Vamos mi capital. Comienzan a haber opiniones distintas. Por ejemplo, la de la mía amiga María Angélica que se inclina porque el Gaby Suazo juegue mañana. César Ponce no debería. Lo único que pasaría que se desgaste físicamente y después pasé la vuelta. Voy a emitir mi opinión antes de pasar a los comentarios de YouTube y leer otros comentarios. Brian Cortés para mí debe jugar mañana. La posición de arquero es distinta. Debe recuperar hoy y mañana jugar. No se le va a olvidar el puesto por un día haciendo solo trabajo regenerativo. Tiene perfecta conexión con su defensa. La conoce de memoria y está en un muy buen momento. Muy seguro. Hay que aprovechar la racha que vive el portero del cacique. Gabriel Suazo debe descansar. Ya hizo esfuerzo porque estaba con una molestia atrás del partido con Palestino. Jugó los dos partidos seguidos de la selección chilena. Fueron dos y bastante seguidos estos entre sí. Viaje de por medio. Mucho desgaste y aún con alguna molestia. Para mí debe descansar. Debe recuperar porque se viene la Copa Libertadores. Y ahí está la opción de que juegue el torto a paso y Jason Rojas por derecha. Respecto a Esteban Pabés, titular. Si no jugó, titular. Pablo César Weber. Buenos días, amigos. Que descansen los seleccionados. Equipo hay para reemplazarlos. Saludos desde Talca. José Urrutia. Creo que debe descansar porque si juega mal lo vamos a criticar. Jaime Carpio. Hola, Albo. De corazón. Por fin Maquiana Colo Colo. Suazo debería descansar ya que viene con golpes físicos y la próxima semana hay Libertadores. Así que con todo. Jaime Patricio Escobar. Hola, buenos días. No. Creo que tenemos que darle descanso al capital. O paso por la izquierda. Ale Villa. Descanso. Capital. Se suma a la gente. Me parece que es mayoritariamente el tema de reemplazo. Y respecto a la actuación de Brian Cortés, Jonathan Contreras nos dice tenemos el reemplazo perfecto de Claudio Bravo. Y qué bien cómo ha ido construyendo su carrera Brian Cortés. Llegó a Colo Colo. Fue suplente. Tuvo que esperar. Tuvo que esperar su oportunidad. Estuvo la salida de Agustín Oriol. Primero la lesión. Luego la salida. Lo que le dio la titularidad definitiva. Apuesta de Mario Salas en su momento. Porque no hay que contarle solo las malas. También las buenas. Apuesta de Mario Salas. Tuvo dudas al principio. No transmitía tanta seguridad. Fue cuestionado muchas veces, pero fue creciendo. Por eso la importancia. Por eso yo digo que los arqueros se hacen compartidos, jugando constantemente. El futbolista igual. O sea, todo jugador es necesario. Y se tienen que equivocar. Tienen que cometer errores. Vean lo que es el topo de Ríos hoy en Everton, por ejemplo. Se equivocó en algún momento en Colo Colo. Se le cargó la mano más de la cuenta. Sí. Pero hoy es un muy buen futbolista. Los jugadores tienen que cometer errores. Tienen pequeños bajones muchas veces. Es parte normal del proceso. Pero necesitan esas confianzas. Necesitan esas continuidades. Y la tuvo Brian Cortés. Jugó, jugó, jugó. Fue figura en esa Copa Chile que se ganó ante Universidad de Chile. En la definición de penales con Católica. En el partido con la U. Y empezó a crecer. Cuando jugó en la selección, lo hizo con Rueda. En el partido con Colombia. Lo hizo después con Martín Lazarte. Lo hizo de gran manera. Y en Colo Colo, ya desde el campeonato que Colo Colo perdió por descender. En los partidos más importantes. Apareció su figura. Apareció su estampa. Y hoy ya no solo es el arquero de Colo Colo. Sino que es un líder. Y un emblema del equipo de cierta manera. Creo que es un jugador súper importante. Y me alegra mucho el momento que está viviendo el indio. Los leo ahora en YouTube. Samu Espinosa. Buenos días, Edson. Qué triste que nos vamos al Mundial. Pero ya llegarán tiempos buenos. Ahora, enfocarnos en Colo Colo. Mañana hay que ir por esos tres puntos. Y en la Libertadores, ganar los partidos. Nicolás Aguilera nos mandó como cinco mensajes seguidos. Vamos a ver si lo puedo leer todo. Dice, buenos días, Edson y mi grito. Triste por la generación dorada que nos entregaron tanto. Ver a tanto con lo colito luchar por la camiseta emociona. Aunque la clasificación se perdió antes. Edson, solo agradecer a estos muchachos que nos dieron dos Mundiales. Dos Copas de América. Venciendo al mejor Messi del Barcelona. Venciendo al campeón del mundo del Maracaná. Tuvimos a un Brasil de rodillas en su propio Mundial. Y muchos hitos históricos. Más bueno. Disculpe que me alargue, amigo. Ayer emocionado hasta las lágrimas con este equipo. No estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en lo importante que fue esta generación dorada. Pero yo no quiero que se romantice o se haga audito este fracaso por el hecho de que sea parte de la generación dorada. ¿Por qué primero? Porque ningún futbolista de la generación dorada ha dicho no voy a jugar más. Ningún futbolista se ha despedido de momento. Entonces no es el momento de despedidas ni de agradecimientos. Farid Mondragón jugó un Mundial con 43 años. Perfectamente Claudio Bravo podría jugar un Mundial. Alexis Sánchez y Arturo Vidal a los 37. Perfectamente podrían jugar. Ahora tenemos que escarbar entre las piedras a ver si vamos a tener otros jugadores. Y Chile va a tener un proceso clasificatorio digno que le permita clasificar al Mundial en el futuro. Esa es otra historia. Pero ninguno se ha despedido. Hoy el análisis debe ser por qué fracasó la selección chilena. Porque no ir a un Mundial es un fracaso. Y es un fracaso que para mí no es responsabilidad de los futbolistas. Para mí pasa por lo dirigencial, por lo muy mal que se trabaja, por lo muy mal que se planifica, por las pésimas elecciones de técnicos. Los dos fueron malas elecciones. No hay que olvidar lo que hizo Rueda, que tuvo un largo tiempo de trabajo para no sacar un futbolista de recambio y conseguir objetivos. Terminó yéndose, eliminado con Chile y con Colombia. Increíble. Dejó fuera a dos equipos en el mismo proceso clasificatorio. Y por otro lado, luego la elección de Martín Lazarte. Que en su mejor momento, tal vez siendo campeón con la U, habiendo perdido una final con Católica, en su mejor momento, era un técnico regular. Y ese técnico llegó a la selección chilena. Entonces yo me quedaría más en el fracaso de esto. El reconocimiento, yo creo que es diario para estos futbolistas. Ellos lo viven día a día, cada vez que están cerca de la gente, reciben el agradecimiento tanto a Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, todos de hablar. Los que ya no están, Jorge Valdivia, hasta Gonzalo Jara, la gente le tiene cariño. Pero hoy no es el momento de decir, hoy la generación dorada, muchas gracias. Si no se han terminado su carrera, no se han terminado. Hoy hay que analizar lo muy mal que se están haciendo las cosas en el fútbol chileno. Insisto, la responsabilidad, la primera responsabilidad es de los dirigentes, los cuerpos técnicos, los futbolistas, los medios de comunicación. Y ahora hay un rol del hincha también. El hincha también tiene que hacer ejercer su presión y discutir cómo se están administrando sus clubes. Cómo se está administrando el fútbol. Hay que darle una vuelta. No hay que ser tan pasivo y conformista con todo lo que pasa. Veamos lo que puede pasar en Colo Colo en los próximos días. Que puede haber un cambio de administración porque otro tiene más lucas nomás. Y cómo por años una sociedad anónima ha hecho lo que ha querido con Colo Colo. Pongo Colo Colo como ejemplo porque este programa está dedicado a esa institución, a nuestra institución. Pero podríamos hablar de la realidad de la U. Podríamos hablar de lo que pasó en Concepción en su momento, que casi lo hicieron desaparecer. Por el ímpetu después de sus hinchas, fueron quienes lo salvaron. Lo que pasó con Fertantes Vial, a propósito de Conce, ya que jugaron un clásico el fin de semana. Lo que pasó con Wanders en su momento, que no tenían para pagar los sueldos, que hoy está en la B. Es increíble. Y cada uno desde su lugar tiene que aportar en medida para el desarrollo y el crecimiento del fútbol chileno. Roque Rizzetti, buenos días estos. Mañana se viene lo que es importante. Juega mi Colo Colo querido. Somos Chile, dice el amigo. José Ignacio Valdés, buenos días. No son, dice. Creo que muchos estamos más tristes porque sabemos que es el fin de la generación dorada que nos dio tantas alegrías. Quizás sigan jugando, pero la baja de nivel es notoria a otros países. Valrox Hammer, buenos días a todos quienes trabajan en Dale Albo. Los bancos siempre. Encuentro muy triste la forma en que se terminó para nosotros la eliminatoria, pero solo quiero ver a mi Colo Colo. Félix Calderón, buen día Edson. Malo el esquema del juego de Felicevic. Más perdón de las artes. Es como los buitres son dueños del fútbol chileno y ellos arman las selecciones. Me olvido que el DT está pintado. Sebastián Navarrete, buenos días. Los Albo, nuestro arquero al más alto nivel. Aguante Colo Colo. Los saludos para Jaime Pérez. Esteban comienza con las respuestas de la pregunta que estamos planteando si debe jugar Gabriel Suazo mañana ante la calera. Esteban dice tiene que jugar Cortés Pávez y Costa y Suazo difícil. Por ahí va yo creo. Welch Sles. Buen día Capital. Notable el Indio. Ayer nuestro Capital comenzó dubitativo, pero después se afirmó de buena forma. Ahora solo nos queda lo más importante. Colo Colo. Marcelo Contreras. Nada se compara con el sufrimiento de casi bajar a la vez. Primero Colo Colo, segundo Colo Colo y tercero Colo Colo. Sí, es incomparable. Al menos para mí. Cada uno vive el fútbol a su manera y eso yo lo respeto. Pero respecto a lo que dice Marcelo, yo lo comparto. Porque ese proceso, desde el partido con la Serena, que Colo Colo estuvo último, fue terrible. Yo miraba la tabla de posición a cada rato, no podía dormir, estaba vuelto loco, imaginaba lo peor. Tenía la convicción, yo siempre tuve la convicción de que Colo Colo no iba a bajar, pero venían los malos resultados, venían los malos resultados, no se daba. En cambio, esta situación, la selección juega, no juega todas las semanas, juega cada cierto tiempo. Ya se veía venir, que era muy difícil clasificar. Ahora dependía de otros resultados, entonces creo que es incomparable. Lo que se vivió en ese proceso, querido amigo Marcelo, comparto contigo, es único. Nicolás Gatica, Edson cree que la situación del fútbol chileno es responsabilidad del Consejo de Presidentes? Absolutamente. Gary Binder, buen día Edson Miguelito y a todos los salvos. Queda agradecer a la generación donada por la alegría, ahora esperando el partido del popular. Francisco Jara, hola máster, acá escuchándolo en el medio taco en Befusio Norte. Ya, ahí está con Befusio Norte, amigos, así que los que tengan que recitar por ahí, en qué zona, a ver si, nos detalla. Vamos a empezar a ver las cámaras del tránsito también en este programa y entregar la indicación a la gente, ya que somos matinal. Toto Rapsda, para mí Brian Cortés tiene que ser titular, todos los puntos valen oro y hay que ganar como sea para llegar bien parados a la Libertadores. Jaime Pérez, va Omar Caravalí de titular para mañana. ¿Quién le dijo eso, amigo? ¿Quién le dijo eso? No ha parado equipo, Gustavo Quintero. Yo creo que va a ir Cortés. Felipe Vargas, soy feliz por escuchar tanta información de mi equipo. Gracias, Capital. Saludos a la Wynn, nos dice. Simón Quesada, después de lo de ayer, Brian, se nos va en junio. Un aviso. Es un tema eso, es un tema es muy probable que pueda pasar. Las clasificatorias son seguidas por muchos veedores. Brian Cortés lo están viendo hace tiempo, cambió de representante a Felicevic, que además tiene muchos contactos en el mundo y con estos compactos del partido con Uruguay, del partido con Bolivia, de sus actuaciones en Colo-Colo, no sería descabellado que el portero del cacique parta en junio, así que estaremos siguiendo esa noticia. Eduardo Navarro, buen día, Pueblo Colocolino, el capitán, no debería jugar, tiene que descansar. Saludos desde Puerto Mol. Eduardo Javier Navarro, buen día, Pueblo Colocolino, el capitán, lo estoy leyendo de nuevo, me pasé dos veces el mismo mensaje. Carlitos Semúlveda, ¿para qué reventar a su aso si la otra semana hay copa? Ricardo Exegui el Jara, lo que sucedió ayer con Chile es un reflejo actual del campeonato nacional. Sin ir más lejos, el año pasado obtuvo el título, el equipo que no lo ganó en cancha. Víctor Aranis, buenos días, que Gaby Suazo no juegue, viene de un gran desgaste físico y emocional y luego viene la Libertadores. Cortés Pavés, titulares. Andy Soto, buenos días, Edson y Miguelito, mañana gana el Popular y después pensar en la Libertadores. Saludos desde Puerto Montt. Gustavo Paso, Edson, ayer el Seba Munizaga por Twitter, dijo que Cortés no pasa de julio. ¿Sabes algo, amigo? Tiene que ver más con la sensación y con el buen desempeño del futbolista. Yo creo que pasa eso, yo creo que va a pasar eso. El Indio termina contrato en diciembre en Colo Colo, ya ha tenido algunos sondeos desde el fútbol mexicano, también del fútbol europeo. Yo creo que va a partir y es algo que lo estuvimos conversando de este programa hace varias semanas. Es más, lanzamos la interrogante ¿qué debe hacer Colo Colo? Porque hoy no tiene un cubo de extranjero. Si se va a Cristian Santos a mitad de año, situación que podría pasar porque acaba su vínculo, efectivamente podría llegar un arquero extranjero, pero tal vez Gustavo Quintero va a querer un centro atacante. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Carabalí? ¿Se va a buscar otro arquero? Son las interrogantes que vamos a tener que resolver en los próximos meses. Primero, si es que llega la oferta por el gran arquero de Colo Colo. Andy Soto, buenos días, Edson y Miguelito. Mañana gana el Popular y después pensar en la Libertadores. Saludos desde Puerto Montt. Gustavo Paso, saludos para ti. Oye, he leído, repetido los mensajes no sé cuántas veces. Sebastián Navarrete, hola Edson, no debería jugar. Tenemos flor de jugadores y no hay que sobreexplotarlos. Me gusta la palabra. Flor de jugadores. Hace tiempo no la escuchaba, pero está buena, está buena. Sí, yo igual creo que no hay que cargar de partido al Gaby Suazo porque además es uno que juega siempre, siempre, no para. Hay que darle descanso a veces. Carlos Contreras, si no juega Suazo, ¿quién debería ser el capitán para mí, pavés? Comparto. Comparto, pero aquí en Colo-Colo por lo que representa la cancha, tendría que ser el título, o sea, el capitán del cacique del partido de mañana. Ponga like, dice Sebastián Navarrete. Algo adicto, hay que blindar a Cortés porque después de su actuación lo van a venir a buscar desde el extranjero. Sí, pero el blindarlo, a ver, hay momentos, por ejemplo, yo me negaba la partida de Vicente Pizarro. Le puedo negar a la salida del Pío Solari en su momento, pero Brian ha cumplido etapas con Colo-Colo. Ya lleva varios campeonatos en el cacique, ha sido importante y por edad y por deseo de él, me parece que él también quiere partir. Tampoco se le pueden cortar las alas. No sé si en otro momento va a tener la oportunidad de partir al fútbol europeo, no sé. Cristóbal 98 dice, ¿saldrán a bonos para la Copa Libertadores? Entiendo, Miguelito, si lo puedes ver para que lo... Ya está llegando tu minuto en tu espacio. Ingreses a punto ticket porque me parece que ya están a la venta bonos. Me parece que ya están, pero no es solo para los partidos de la Copa, sino que es en general para todos los partidos de Colo-Colo. No el Gómez, el gran problema de que Suazo no juegue es que perdemos el juego de los laterales. Ya Copazo es la mitad de lo que es por la izquierda y Rojas sinceramente ha mostrado nada de proyecciones del ataque. Lo conversaba que en los pocos minutos que ha jugado, no recuerdo con quién, pero lo conversé con alguien, que en los pocos minutos que ha jugado Jason Rojas ha pasado bastante más que en su inicio. Estuvo ese casi gol de media distancia, recuerdan, que dio en el horizontal en uno de los partidos que colocó lo perdió punto en el Monumental con Audax Italiano me parece que fue. Después jugó con Guachimato y también se proyectó. No es lo mismo, pero sí, depende de la disposición táctica. Si lo libera Gustavo Quinteros va a pasar y el Torta sí sabe jugar por la izquierda. Alonso Cabello está no paso por la izquierda y Jason por derecha. Hay rotación. Mejor no arriesgar. Cristóbal Sech, buen día. El Capi no debería jugar. No solo no ha tenido descanso ahora. Cuando el resto del plantel estaba de vacaciones, él se fue con la selección y luego a la pretemporada. No ha parado. Perdón. Qué buen punto. No olvidar lo que nos dice Cristóbal. Si él estuvo en la gira de Estados Unidos, sus vacaciones fueron distintas a la del resto del plantel. Querido Miguel Gutiérrez, te estoy llamando. Es el momento que aparezcas por acá para que analicemos la próxima fecha del campeonato nacional. Esta pregunta que te hacían los amigos por los abonos y toda esta información adicional que tú siempre manejas respecto a la actualidad de Colo Colo, de sus ramas deportivas, del fútbol femenino. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Ya estoy viendo que carga la ventana que aparece por estos lados porque nos vas a nutrir de mucha información importante. ¿Cómo estás, querido Miguel? ¿Cómo están? Buenos días. Obviamente, por un tema más que nada de educación, de buena costumbre, decir buenos días. Estamos acostumbrados a decir buenos días, pero ya sabemos el ánimo de muchos. Pero, 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 pero mañana... ¿Hasta qué hora trabajó anoche, Miguelito? Anoche hasta las doce. Porque había que dejar listos los programas de hoy día. No, lo de Miguelito, porque Miguelito como es parte de las páginas, de esta asociación de páginas, del holding, por decirlo de alguna manera. Trabaja para Red Gold también. Me encanta el concepto holding. Sí. Y estaba levantando las transmisiones de los partidos del día de ayer, después editando goles, generando la pauta, enviándome un poco las menciones, la publicidad de la pauta que me toca hacer para Red Gold en la clave y termina bastante tarde. Yo no sé cuándo descansa este monstruo laboral que es Miguel Gutiérrez. Descanso en la tarde y también en la noche. Y entre programa y programa porque varias veces se me ha quedado dormido y se ha demorado en salir y no quiere salir, le da color, se me esconde. ¿a dónde? ¿a dónde le he dado color? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde le está sacando la web? No. Me voy a dar vuelta en la silla. Si hay algún lugar donde valoramos a Miguel Gutiérrez es en este espacio, lo valoro yo y la gente que sintoniza este programa diario. Así que, un gigante, Miguelito, láncese con la información. Ahí estuvimos anoche con los compactos de la última fecha eliminatoria, así que ya guardamos ese espíritu de eliminatoria hasta, bueno, vamos a ver cómo será el 2026. Preguntábamos acerca de los abonos que está todavía en Punto Ticket el tema de hincha preferente y voy a leer textual lo que dice la página de Punto Ticket porque los abonos contemplan todos los partidos de local de la temporada 2022 en todos los torneos por año calendario, es decir, del 1 de enero al 30 de diciembre del 2022. Así que, estoy leyendo textual lo que dice Punto Ticket que es todos los partidos de local de la temporada 2022 en todos los torneos. Hago ese subrayado en todos los torneos. Me estoy ya pensando en lo que viene en Copa Chile también. También vienen partidos de Copa Chile. Pero el precio no varía que es el mismo de principio de año y sigue corriendo hasta diciembre nomás, o sea, cada vez va siendo más caro para el hincha. Exactamente, se va cortando el tiempo, ya estamos por entrar al cuarto, bueno, entremos rapidito al cuarto mes del año, se ha hecho eterno este mes de marzo también y obviamente los e-tickets se canjean partido a partido, así que se libera según el próximo compromiso de Colo-Colo y también está vigente el tema de la responsabilidad si es que llega algún cambio de último momento, como lo que se va a vivir el día de mañana, que es que el partido de Colo-Unión La Calera se juega sin público en el estadio monumental, así que también está en ese caso la responsabilidad respecto a los cambios que no pasan necesariamente por, en este caso, quien administra la concesión de Colo-Colo. Vamos a hablar de varias cosas porque durante la semana, antes de ir con la programación del torneo, les contábamos durante la semana que se podía confirmar la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Colo-Colo por la fecha 5 del campeonato femenino, ayer se oficializó en el horario de la fecha el aplazamiento del Superclásico por la fecha 5 del torneo femenino 2022 por la cantidad de jugadoras nominadas a la selección sub-20 y también por la pronta nominación de jugadoras a las amistosos de la selección adulta femenina que va a estar disputando amistoso con Argentina se suspende este duro y se tomará oportunamente la reprogramación para Miguel ¿a qué partido se suspendió? ¿cuál partido se jugaba el fin de semana? se jugaba Universidad de Chile Colo-Colo campeonato femenino o sea un clásico un clásico el que está generando mayor expectación porque el fútbol femenino estaba bien dormido y en algún momento Santiago Mornic y Colo-Colo eran los protagonistas de este torneo Santiago Mornic lo sigue siendo Lau lo sigue siendo pero cada vez que jugaba Santiago Mornic Colo-Colo era el partido más atractivo con la irrupción de la U en los últimos años tal vez sigue siendo más atractivo Colo-Colo Santiago Mornic o la U Santiago Mornic se ha hecho atractivo también esto desde lo futbolístico pero el más importante el que más atención genera en la gente sin duda es Colo-Colo Lau como en el fútbol masculino el que más atracción más posibilidades de vender un producto es Colo-Colo Lau y cuando decimos por qué le va mal al fútbol chileno oye porque son tan son tan pao son tan pao que programan el clásico justo en medio de un campeonato que se va a organizar en Chile de la selección femenina y que las futbolistas tienen que concentrarse el jueves el peso de la selección chilena es Colo-Colo no iban a estar las jugadoras de la U y de Colo-Colo para este partido no iban a estar lo tuvieron que suspender y suspendieron todo el campeonato o sea tuvieron que suspender y desde la próxima semana se suspende todo el campeonato ¿cómo planifican así? ¿cómo planifican tan mal? ¿cómo no piensan? o sea si cuando hablamos de las programaciones del fútbol chileno ¿cuántas veces hemos hablado? como cresta pueden hacer todo tan mal pero todo tan mal no dan una este es el mejor por ejemplo a un día de quedar eliminados del mundial ¿de dónde están las responsabilidades de lo que pasa en el fútbol chileno? no hacen una buena pero una una buena siga mi vida así es y sobre todo en el fútbol femenino que también se dio un fenómeno el fin de semana de partidos simultáneos donde los hinchas del fútbol femenino quienes siguen también habitualmente el torneo no tenían posibilidad por ejemplo de ver con calma durante algunos de los de los partidos afortunadamente se arregló un poquito eso hay programación de un partido tras otro para este día sábado hay dos partidos el día domingo principalmente con Santiago Mónica está jugando con O'Higgins en el monasterio celeste además lo sumado a la situación de deportes antofagasta que hemos hablado también en este espacio pero habla de de un total de un total desorden a la hora de programar los partidos por ejemplo hoy día por la Champions League femenina se esperan ochenta mil personas en el Camp Nou para Barcelona Real Madrid por la vuelta de cuartos de final ochenta mil personas si alguien dice que el producto no vende si alguien te dice que el fútbol femenino no está generando reacción en los hinchas vean desde las tres de la tarde un cuarto para las tres tres de la tarde a través de YouTube que se transmite también este partido por YouTube cómo va a estar el Camp Nou ojalá lleguen esas ochenta mil personas pero cuando se vendieron las entradas se vendieron todas toda la capacidad del Camp Nou para poder ver ese compromiso del Real Madrid Barcelona Barcelona Real Madrid en rigor por la Champions femenina increíble increíble nada más que decir no hay más que decir respecto a eso y también el enorme engagement que ha generado también el fútbol femenino últimamente con muchos clubes entre ellos Colo Colo también el enorme que le pusimos le pusimos color no engagement interacción también explíquenle a la gente lo que es el engagement para que entiendan claro cuando usamos ese término o cuando explicamos el término engagement es como la reacción que uno genera en la en la gente en el hincha y también la reacción que uno espera también de vuelta cuando uno hace algo cuando uno genera algo o hace un producto y el fútbol femenino genera alta cantidad de interacción alta cantidad también de querer saber más y también de un sentido de identidad también en el fútbol femenino no por nada está yendo harta gente a los partidos por ejemplo el partido de local que hizo la universidad de chile en la pintana fueron cerca de dos mil personas en el monumental también hay una buena cantidad de gente sobre dos mil personas en el monumental por ejemplo en el último partido de local tiene también una cantidad de sintonía también en redes sociales súper súper alto muchos partidos que han superado incluso los ochocientos ochocientas personas o nuevecientas personas viendo en simultáneo un partido de fútbol femenino en youtube por ejemplo mucho más incluso en algunos encuentros y eso habla de que el producto estaba pero faltaba ponerlo en vitrina el producto estaba disponible pero faltaba colocarlo ahí en la en la maquinita para que se pueda ser visible te voy a dar una definición porque hago esto a mí cuando se habla de fútbol muchas veces se está llegando a hablar con mucho tecnicismo que la transición la conversión la basculación muchas veces la gente que no tiene el concepto técnico no entiende de qué se trata y es súper importante ir explicando cada uno de los conceptos y ahora cuando hablas de engagement también hay mucha gente que puede no entender el concepto a lo que te refería y es bueno poder explicarlo y por ejemplo una definición que aparece en google puede definirse como el nivel de compromiso que tienen los consumidores y usuarios con una marca y esto va más allá de la compra de sus productos o servicios entre otras cosas engloba la interacción constante la confianza e incluso empatizar con los valores percepciones y mensajes de la misma eso es un poquito lo que quiso decir Miguelito en este lenguaje complicado para que vaya siempre más claro con la gente siga más simple con la información que viene ahora vamos a lo nuestro vamos a lo que estábamos esperando durante la semana de eliminatorias y lo ponemos a pantalla completa porque así se va a jugar el campeonato nacional algo adelantamos el día de ayer que podía modificarse el horario del partido de Colo Colo pero quedó ratificado oleado y sacramentado este día jueves en el Estadio Monumental sin público a las 19 horas 7 de la tarde se va a estar disputando el encuentro ante Unión La Calera en el Estadio Monumental Colo Colo abriendo la fecha octava del campeonato nacional que va a tener como principal atractivo para este día sábado a las 6 de la tarde en San Carlos de Apoquindo el clásico universitario entre la UC y la U en esta fecha 8 del torneo nacional ya pero no nos adelantemos vamos partido a partido todo parte con Colo Colo La Calera lo decíamos mañana a las 19 horas estaremos ahí en el Estadio Monumental llevándole la información recordemos que el partido va a ser sin público durante la tarde probablemente vamos a tener más detalles sobre la formación que va a utilizar Colo Colo yo me la jugaría ahora por ejemplo yo creo que Colo Colo va a jugar con Brian Cortés en portería Jason Rojas por derecha Maximiliano Falcón y Emiliano Amor en los centrales y por la izquierda el torta opaso Esteban Pabé César Fuente Leonardo Gil en el mediocampo y en ofensiva Pablo Solari Juan Martín Lucero y Cristian Zavala aparece Cristian Zavala aparece pero podría aparecer por ahí Marcos Volados también pero por ahí va el equipo que va a utilizar Colo Colo mañana ante la calera en el Estadio Monumental ¿Cómo sigue la fecha Miguelito? ¿Qué es lo que viene para los días venideros al partido de Colo Colo? El día viernes partido que también sufrió cambio de horario estaba programado para las seis de la tarde pero por solicitud de la alcaldía de la Serena se cambió el horario 17.30 la Serena Everton para este día viernes y comenzando el mes de abril La Serena que complicado en la tabla Everton en la medianía de esta pero se prevé un partido entretenido por la forma que tienen de jugar ambos equipos me parece que es un partido entretenido bueno para ver el día viernes ¿Qué sigue? Y cerrando la jornada de día viernes 20.30 horas O'Higgins Ampe Coquimbo unido en el teniente de Rancagua O'Higgins también como la situación de Everton en la medianía de la tabla tiene partidos buenos tiene partidos muy malos y un Coquimbo que siempre juega bien pero que no gana que no gana veremos que ese partido que sigue para el domingo Se estaba ahí entrando el mute tres de la tarde este día sábado Ñublense Ant Antofagasta en el Bicentenario Nelson Oyersun allá en la región de Ñubla Ñublense que está en la parte alta así que bienvenido cualquier puntito que pueda rescatar Antofagasta Exactamente y ya lo adelantamos seis de la tarde el partido estelar de esta fecha de campeonato nacional Universidad Católica Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo el clásico universitario de Chile Que pierdan los dos sigamos Pasamos al día domingo porque a las tres de la tarde en el Guachipato Cap Acero de Talcahuano Guachipato recibe a Cobresal Ahí está Mario Salas puede hacer la pega quitarle punto a Cobresal y vamos a repasar la tabla de posiciones para ver cómo quedaría Colo Colo con ese resultado ¿Qué sigue el domingo? Clásico de Colonia Senrancagua Audax recibe a Unión Española entretenido partido Unión le juega bien a muchos equipos salvo a la U oye Unión todos los años lo mismo juega con la U y juega pésimo pero Audax Italiano Unión es un buen partido para mirar también ya con nuevo técnico Audax Italiano recordemos que fue cesado Ronald Fuentes de la banca del elenco itálico y el Coto Rivera se hizo cargo de aquel elenco así que veremos cómo viene la mano con el nuevo cuerpo técnico y todo finaliza el lunes con otro muy buen partido en el papel Miguelito Curicó con Palestino en el estadio La Granja en la región del Maule 20-30 horas para cerrar el lunes la octava fecha del campeonato nacional sí Curicó Curicó peleando arriba repasemos cómo está la tabla de posiciones ya que no tuvimos fútbol hace una semana ¿cómo está la tabla de posiciones? partamos revisando la tabla de posiciones porque el puntero para abrir esta fecha es Cobresal con 16 puntos Colo Colo y Ñulense comparten el segundo lugar con 14 puntos diferencia de más 10 y ahí y aquí quiero ahí el ahí 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 la dejamos ahí sí detente ahí porque estábamos hablando Colo Colo juega mañana Cobresal no verá acción hasta el día domingo por ende de ganar Colo Colo podría quedar líder hasta el domingo metiéndole una presión tremenda a Cobresal y que va a jugar como visitante con Guachipato de Mario Salas así que hay una muy linda posibilidad de que Colo Colo finalice como líder del campeonato como líder exclusivo del campeonato nacional una vez finalizada esta fecha y el día sábado va a jugar Ñulense que podría quedar en el mismo lugar de Colo Colo ante Antofagasta por eso hablábamos de la posibilidad de que Antofagasta pueda perder puntos y con el cierre de la fecha cuando hablábamos de Curicó que es el equipo que viene que también está en la parte alta ¿cómo sigue la tabla entonces Miguel? Así es Colo Colo y Ñulense lo decíamos punteros ambos comparten el segundo lugar de la tabla diferencia de más 10 para Colo Colo más 4 diferencia para los de Chillán 11 puntos para Curicó y Unión Española al igual que O'Higgins de Rancagua ambos compartiendo el cuarto lugar de la tabla en el séptimo lugar Everton y Universidad de Chile con 10 puntos con 9 unidades aparece La Católica y Palestino con 7 Calera y Guachipato con 6 puntos Audax y La Serena y Antofagasta con Coquimbo comparten la parte baja de la tabla con 5 puntos y el torneo y haciendo el clásico ejercicio matemático si el campeonato termina hoy Antofagasta y Coquimbo descenderían al ascenso 2023 oye viendo la tabla no estaría mal un empate entre la Huila Católica que queden ahí en la medianía de la tabla ambos equipos con los técnicos complicados todavía probablemente con un empate no van a echar a ninguno así que vendría bien y 0 a 0 y que sea fome para que lleguen todas las críticas por el rendimiento buscando el interés acá la competencia de Colo-Colo de eso se trata este programa generando todas las expectativas y todas las expectativas y bien todo lo alto el partido minuto 90 ahí está claro generando toda la expectativa porque sabemos que Universidad de Chile con la Católica va a ser el partido que todos van a estar hablando mañana y en la previa en los distintos programas así que uno se pone en ese escenario uno se pone en ese escenario de cómo va a ser la pauta de ahora en más pero mañana todo el mundo va a hablar de Colo-Colo y es lo más importante que va a pasar en la jornada por supuesto que sí Miguelito ¿qué más tiene para ofrecer al hincha y a las hinchas de Colo-Colo? así es lo que les vamos a ofrecer el día de mañana como previa de lo que será también el partido de Colo-Colo con Unión La Calera donde Dale Albo va a estar presente en el Monumental Dale Albo en directo también va a estar transmitiendo el día de mañana el compromiso es toda la programación que vendrá para Colo-Colo tanto en el torneo de futsal como en el torneo de proyección porque se está programando los distintos partidos de estos campeonatos ahí rápidamente vamos a estar contando lo que va a venir con Colo-Colo en este torneo juvenil en este torneo que se va a estar disputando este fin de semana y mostramos por supuesto la programación porque supuestamente se tiene que jugar este fin de semana pero como ven en la página todavía del NFP Miguelito enfócame enfócame por favor que no lo puedo creer recién poníamos un ejemplo de lo más organizado que está el fútbol chileno vuelve ahí domingo 3 de abril dice ahí que juega Colo-Colo con O'Higgins y ninguno sabe cuando Cresta juega o sea ya es miércoles o sea aquí la planificación de verdad no existe no existe en el fútbol chileno se está haciendo todo mal después nos preguntamos por qué nos va mal en cinco minutos de programa nos encontramos con dos ejemplos de una ahí en el ente rector del fútbol chileno en el organizador está ahí frente a ustedes caga tras caga siga Miguelito que me da rabia así tal cual así que el día de mañana si es que esta parte de la página del campeonato nacional se logra actualizar le vamos a estar contando cuándo va a estar jugando Colo-Colo qué partido se van a estar disputando en el Monumental qué partido se van a estar disputando en el Monasterio Celeste donde se va donde O'Higgins es habitualmente local y si vamos a tener transmisión también para este fin de semana para poder ver a la proyección y al formativo de Colo-Colo en este torneo nacional lo único claro es que en el futsal va a estar jugando Colo-Colo con Santiago Morning en el Polideportivo de San Ramón nueve de la mañana el día sábado pero esos detalles se los vamos a estar entregando mañana y el viernes perfecto querido Miguel Gutiérrez muchas gracias por toda la información que esté muy bien nos reencontramos mañana nos reencontramos mañana ahí estaba Miguel Gutiérrez con toda la información del cacique nosotros vamos a leer algunas notas que están en Dalealbo por ejemplo encabezado Esteban Pavés llegará descansado Alte Unión La Calera el rol clave que puede tomar el cacique en el recambio de La Roja cómo no con los jugadores jóvenes aparece en la imagen Brian Cortés Vicente Pizarro el Gaby Suazo Luciano Arregada ojo con él ojo con él que hay intenciones de quienes lo representan de instalarlo en un equipo de la B para que pueda sumar minutos aparece Bruno Gutiérrez Joan Cruz por supuesto Daniel Gutiérrez dentro de todos los nombres que Colo-Colo podría proyectar en el futuro para La Roja así es que interesante todo lo que se viene para el recambio del cacique Alexander Oroz estaba rellenando porque se me había olvidado el nombre Alexander Oroz pero es el otro que está ahí en la foto Chile sucumbió en Turuguay las noticias lo que dejó La Roja también no son pocas y vamos a estar con notas del peluca Falcón también que ayer habló con unos influencers Bliss Sport entiendo que se llama y emitió y emitió bastantes juicios interesantes por ejemplo quiero marcar a Julián Álvarez y ver para qué estoy fue alguna de las palabras de el defensa de Colo-Colo va a ser hermoso ese partido ahí veremos para qué estamos porque es un rival que ha ganado la Copa Libertadores con nuestra gente tenemos que sacar los tres puntos difícil pero no imposible después dice es muy bueno Julián Álvarez lo quiero marcar vería para qué estoy sostuvo Peluca respecto cómo ve el fútbol chileno para esta cita continental dice yo creo que los equipos en este caso Colo-Colo y Universidad Católica jugando al 100% pueden hacer un buen papel yo creo que hay plantel obviamente que quizás las dos competencias al mismo tiempo no da por ahí o bueno puede ser también que sí porque como te digo los dos equipos están ricos en plantel y tienen muy buenos jugadores si quieres apuntar a clasificar en la fase de grupos tienes que volcar todas las armas que tengas y bueno que tus otros compañeros que no les toque jugar en la copa también hagan un buen papel en el torneo local fueron parte de las palabras de Maxi Falcón durante el día irán apareciendo más noticias porque por ejemplo mencionó quién es el jugador que más le cuesta marcar en Colo-Colo y dijo que por lejos el más difícil era Carlos Villanueva que le costaba muchísimo marcarlo se lo preguntó por el talento de Colo-Colo y dijo que era Joan Cruz que no le podía pegar porque era la joyita del club que no le podía pegar en los entrenamientos decía entre broma y broma pero es muy importante lo que dice cuando se dé cuenta lo bueno que es va a triunfar en el fútbol no estoy diciendo textual lo que dijo pero fue algo así lo que manifestó el Peluca Falcón en esa entretenida entrevista que vamos a estar desglosando durante la jornada para llenar de información de Colo-Colo y retomar lo nuestro que es el campeonato nacional por ahí me preguntaban cuál sería una posible formación para el partido de Colo-Colo con la calera algo anticipé hace algunos minutos la voy a repetir para que nos sintonizaron más tarde la más probable formación de Colo-Colo para este partido sería con Brian Cortés Brian Cortés en portería va a llegar de la selección y va a estar en forma para jugar Jason Rojas por la derecha los centrales Maximiliano Falcón y Emiliano Amor dejando por la izquierda a Oscar El Tortopaso César Fuentes Esteban Pavés Leo Gil hay que ver si se recuperó con un problemita de no estar Leo Gil Carlos Villanueva en su lugar y arriba en ofensiva el pibe Solari Juan Martín Lucero y por la izquierda de momento Cristian Zavala ese sería el once del cacique para jugar ante la calera comentarios a ver ¿qué tenemos por acá? la NFP no tiene mente dice Michael Aravena más claro no puede estar dice Alonso Cabello el fútbol chileno mafia dice Waldo Solís estos dirigentes que tiene la NFP nunca jugaron al fútbol Miguelito Open English Open English dice José Acevedo hola yo vivo en Brasil de aquí el fútbol femenino es importante los estadios se llenan los clásicos y el nivel es bueno sello sinusoide que hace tiempo no lo describía esperamos volver a las alegrías deportivas con el popular Rocky Rissetti qué terrible sería que prefieran arrendar la ruca a Daddy Yankee y no a Colo Colo que el sueño de casa Daddy Yankee no va a tocar en el estadio monumental amigo Camilo Jiménez ¿sabes capital? ¿cómo uno se da cuenta que el sentimiento es más grande por Colo Colo que por la selección? actualmente estoy demasiado feliz por la actuación del indio y bien poco me importa la eliminación Gustavo Paso Edson qué manera de llegar preparado a la Libertadores nuestro capitán tuvo que marcar a la joya brasileña y a la fuerza uruguaya ¿verdad? buenos partidos buenas pruebas y Quique Curran si dice amigo Edson sangre nueva para la selección Joan Cruz Pizarro Rojas hay que matizar la selección tienen que estar los mejores y hay que probar jugadores jóvenes tienen que estar los de experiencia creo que han sido seleccionados en toda su categoría los nombres que tú manifiestas y me parece que van a estar van a ser parte de este nuevo proceso ¿quién lo va a dirigir? uf no sé Huerta nos dice saludos Edson ¿qué pasa si Colo Colo avanza de fase? ¿aún así venderían a Brian? según yo si Colo Colo está dispuesto no disputando no deberían dejarlo ir en ese momento sí dependiendo hasta qué fase llegue tiene contrato hasta diciembre en Colo Colo así que Colo Colo lo puede utilizar hasta diciembre y ahí jugársela por una renovación veremos qué pasa en el futuro todo esto es supuesto no sabemos si Colo Colo va a avanzar en la copa hasta dónde va a avanzar y de momento no ha llegado una oferta por Brian Cortés Toto Raps Edson me olvidé preguntarle a Miguel ¿cuándo es el sorteo de la copa Chile? tercera fase no tengo la fecha había escrito leíste mis mensajes pero no dijiste el nombre Cristian Monsalve dice este año creo que no hay excusas para ganar el campeonato nacional y debemos hacer buena copa libertadores así que ahí Cristian Monsalve siempre nos escribe de dos cuentas entonces ahí me voy confundiendo Mauricio Soto buenos días Edson y Pueblo Albo lo mejor de ayer Brian Cortés ¿qué nivel de arquero tenemos para el sueño continental? Felipe Antonio ¿qué le pareció Don Edson? la pintatón organizada el fin de semana por la Garra Blanca en torno a nuestro estadio no todo es malo la barra ¿verdad? no la vi no la vi pero si se cuidan las dependencias todo me parece perfecto Pedro Monsalve hola Edson y compañía aquí con ganas de ver al eterno campeón saludos desde Austria vamos por esa copa libertadores Marcelo Figueroa no más Medel Vidal Aránguiz Bravo Alexis Vargas en la roja necesitamos recambio para el 2026 no que sigan por su ego no más a ver no sé si hoy por hoy no sé si hay un mejor jugador que Arturo Vidal en su puesto o que Alexis Sánchez esto no es de regalar puestos se lo tienen que quitar se lo tienen que quitar tiene que llegar alguien decir es mejor y yo creo que ellos van a seguir teniendo oportunidades ya ha pasado históricamente para la época de Bielsa cuando se produjo tal vez el mayor la mayor renovación de futbolistas en la selección chilena Marcelo Sala acompañó al proceso hasta el partido con Uruguay fue parte de y después dejó de ser nominado después dejó el fútbol etcétera pero fue parte hasta ese partido y fue importante para el desarrollo de los más chicos en ese proceso estuvo Gualdo Poz estuvo Pablo Contreras muchos que después no siguieron pero que fueron parte del proceso creo que así es como se tienen que generar los cambios y los recambios en el fútbol muchas veces se mata un futbolista y dice no este no está y a los años termina siendo gran figura voy a ir muy atrás Roger Mila o Roger Villa que como se le decía en la época futbolista camerunés fue parte del mundial de Italia 90 se había retirado del fútbol había dejado el fútbol lo llamaron para ese mundial fue de las grandes figuras del mundial y el goleador de Camerún Jean-Bosillour en el proceso anterior cuando terminó se retiró de la selección y lo volvieron a llamar volvió a ser parte del proceso porque en su momento era importante no estoy diciendo que tengan que llegar al próximo mundial tal vez alguno sí puede llegar va a depender del rendimiento pero los procesos de renovación son de esa manera con jugadores de experiencia y con jugadores muy jóvenes Fabián Méndez vamos casi que y con estos mensajes llegamos hasta acá vamos a dejar esta transmisión de dale albo a M el matinal de los colocolinos nos reencontramos mañana ya con todo con la previa de Colo Colo Calera la formación ya tendremos más detalles qué pasa en el entrenamiento hoy cómo se suman cómo llegaron los futbolistas de la selección chilena estarán todos disponibles cuando se reintegra Gabriel Costa las declaraciones de Falcón que están pendientes se las estaremos contando a través de Facebook Twitter Instagram todas nuestras redes sociales no dejen de seguir dale albo y nos reencontramos acá mañana tempranito a las 8 y media en el matinal de los colocolinos vamos Colocolo que estén muy bien chau